Hola, comenzamos una nueva entrevista en las redes sociales del diario El Rancahuino y recuerde también informarse a través de www.elrancahuino.cl Hoy estamos con la subsecretaria de Economía, Javiera Peterson. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Alejandra, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Antes veíamos la economía súper lejana, donde los indicadores no nos importaban mucho, veíamos que la economía era para otros, pero nos hemos dado cuenta que cada día la cifra económica y las medidas que se toman sobre economía son cada día más importantes en el día a día de las personas. En este escenario, ¿cuáles son las proyecciones económicas para este año y lo que ustedes piensan o ya ven para el próximo año? Sí, bueno, sobre lo primero es bien importante lo que tú mencionas, tener un mejor entendimiento sobre el escenario económico que muchas veces se ha presentado tan lejano para las familias es bien importante para poder tener no solamente una mejor organización de las finanzas del hogar, de las finanzas, por ejemplo, de las MIPIMES, sino que también para poder ir entendiendo de qué manera las políticas económicas, las decisiones económicas también afectan hoy día al diario BILD. Eso es lo que estamos viendo justamente cuando cada vez más se está hablando, por ejemplo, del precio del dólar, de la inflación, de lo importante que es una decisión, por ejemplo, de política monetaria en otros países que no son el nuestro y cómo eso afecta también a las proyecciones tanto de crecimiento de nuestro país como otras proyecciones de indicadores macroeconómicos que son bien relevantes. Y en ese sentido creo que yo imagino que todas y todos quienes nos escuchan han estado viendo harto el tema del alza del precio del dólar, de la situación de la inflación y cómo esto empieza también a conversar con las proyecciones de crecimiento en un contexto de recuperación de una crisis económica y cómo esto también se empalpa en discusiones de más largo plazo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, un nuevo modelo de desarrollo económico que no solamente va a buscar generar más y mejores empleos, hacerlo más también conciliante, por ejemplo, con los desafíos del medio ambiente, sino que también generar una economía que sea más resiliente frente a futuras crisis. Y eso es súper importante porque sabemos que nuestra economía es vulnerable a choques externos. De hecho, creo que el alza del precio del dólar de cierta forma lo refleja. Hoy día tenemos un escenario donde no solamente estamos saliendo, esperamos de una pandemia, sino que se espera ya que tanto Estados Unidos como ciertas economías de Europa caigan y tengan una economía más alicaída los próximos meses, producto de la guerra de Ucrania. Y esto efectivamente ha influido en el precio del dólar. A eso cuando le sumamos que el precio del cobre está bajo, ha bajado harto, también influye en el precio del dólar. Y eso repercute, como lo hemos ido viendo, a las cifras inflacionarias, que el Banco Central en su último IPOM da cuenta de que se espera que en los próximos meses la variación del IPC siga aumentando durante el tercer trimestre y a partir de ahí se comenzaría a descender. Y eso es lo que también ha mencionado el ministro Marcel en esta idea de que el tercer trimestre es un trimestre bien importante para poder consolidar ciertos equilibrios fiscales que nos van a permitir empezar los próximos años con una fortaleza distinta. Y creo que a eso le sumo lo que se presentó en el último informe de finanzas públicas que se presentó el día de ayer, si no me equivoco, donde el ministro mencionó que la política fiscal ha ido contribuyendo y vamos a seguir contribuyendo a través de la política fiscal al ajuste que se requiere para poder controlar la inflación. Y esto no impide en ningún caso, sino que es consistente con seguir haciendo esfuerzos para poder apoyar a los sectores y a los grupos más vulnerables, que son justamente los que más afectados se ven por los periodos inflacionarios como el que estamos viviendo. Y en este escenario que se ve que va a costar bajar la inflación y el precio de dólar igual se va a mantener, ¿cuáles son las medidas que se han contemplado para comenzar a dinamizar o por lo menos poder ayudar a dinamizar la economía? Y sobre todo, de lo que tú decías, de estos sectores que cuesta más, que son las pymes y también las otras personas que son un poco más vulnerables al empleo. Claro. Sí, eso es súper importante y eso nosotros lo incluimos como diagnóstico para poder presentar el Plan Chile Apoya. Y acá me voy a detener un poco en contarles qué es lo que se está haciendo justamente para poder entregar una mayor ayuda económica y un mayor impulso económico a los sectores que han sido más afectados por las características de esta crisis y también de las otras crisis que se han ido sumando, además de entender que fueron sectores que muchas veces no recibieron quizás ayudas que atendieron a las necesidades más propias de estos sectores por, de nuevo, las características de la crisis. Y ahí me refiero particularmente al sector turismo, al sector cultura, también a las mujeres, que fueron un sector que se vio también más afectado de nuevo porque vimos que la crisis de los cuidados fue también un resultado que se agudizó mucho dentro de las condiciones de la actual crisis. Y en ese sentido, dentro del Ministerio de Economía, uno de los puntos más fuertes que se generó en este plan Chile Apoya es el aumento de la cobertura de los programas de Corfo y Cercotec. De hecho, se inyectarán recursos suplementarios por aproximadamente 60.000 millones de pesos para poder aumentar los programas de cobertura de los programas de apoyo a la reactivación de Corfo y Cercotec concentrados, como les comentaba, en actividades de turismo, de cultura y emprendimiento femenino, lo que nos va a permitir apoyar a más de 120.000 MIPIMES y cooperativas en todas las regiones del país. Y en este sentido, para poder justamente atender a estos objetivos que yo les estaba comentando, de poder no solamente hacernos cargo de esta recuperación, sino también ir construyendo una economía más resiliente, es que este plan tiene como foco el poder articular la oferta de fomento productivo para poder atender mejor a las MIPIMES y a las cooperativas, crear también programas especiales de apoyo para los sectores de cultura y turismo, y también en los barrios céntricos, porque sabemos que la recuperación de los espacios públicos es muy clave para poder avanzar en una recuperación también más integral de las comunidades. Y, como les comentaba, hay un apoyo también a las mujeres, y es por eso que hay apoyo adicional a MIPIMES y cooperativas lideradas por mujeres con el objetivo de poder reducir las brechas de género que hoy día existen en materia de emprendimiento. Hay algunas nuevas condiciones también que se están viendo, como el nuevo Fogarte o un paquete de ayudas a deudas tributarias. ¿Eso actualmente en qué condiciones se encuentra, en qué trámite va para poder ya comenzar a estar activo? Sí. Solamente algo que quería sumar sobre los puntos de Corfo y Cercotec que es bien importante, me acordé ahora que me preguntabas sobre las condiciones, es que para poder velar por una simplificación de la forma de postular de nuestros beneficiarios y beneficiarios, que muchas veces eso era algo que surgía harto cuando conversábamos para ver de qué manera estos programas pueden llegar rápidamente y efectivamente a quienes más lo necesitan, es que, entre otras cosas, se elimina el cofinanciamiento, el aporte empresarial, lo que permite simplificar y agilizar harto el proceso de entrega a los recursos, además también de otros requisitos para poder atender mejor y más rápido a las necesidades de MIPIMES y las cooperativas. Y ahora me paso al tema de Fogape, que justamente fue algo que anunció el ministro hoy día. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que, como saben, de la misma forma que ocurrió con el Fogape COVID y el Fogape reactiva, esto tiene que pasar por una tramitación y una discusión en el Congreso. Vamos a presentar esto las próximas semanas para poder definir el marco de este nuevo Fogape, además de otro paquete de medidas de alivio de deudas tributarias adquiridas en el contexto de la pandemia. Y ahí, para referir un poquito a cuáles son las características de un año para las MIPIMES que cumplan, ya sea ciertos criterios, dentro de los que destaca es que sean parte de una actividad económica priorizada y esta priorización nosotros la estamos definiendo según criterios como, por ejemplo, que hayan sido sectores económicos afectados por la pandemia, con alta tasa de morosidad, con encarecimiento de los insumos, algo que es bien importante justamente con lo que comenzábamos antes, que hayan sido MIPIMES rechazadas sin apoyo de Fogape COVID y Fogape reactiva, o bien MIPIMES que hayan recibido bajos montos de crédito Fogape COVID y Fogape reactiva, y también MIPIMES de los barrios céntricos que entran también de todos estos planes de Recupera tu Barrio y Recupera tu PyME. Quienes puedan acceder al Fogape van a poder utilizar esta garantía para financiamiento para capital de trabajo, refinanciamiento e inversión con hasta 95% de cobertura para microempresas, 90% para pequeñas y 85% para mediana, que eso es uno de los cambios bien sustantivos referidos a lo que fue el Fogape reactiva, y además que algo que es bien importante es que el componente de refinanciamiento va a poder permitir reorganizar las deudas de la banca privada, algo que estaba limitado en el Fogape anterior. Además también estamos eliminando los requisitos de mora para las MIPES y también de restricción al refinanciamiento de la deuda no Fogape. Eso es por parte del diseño de Fogape. Y ahora referido a las medidas de alivio a deuda tributaria, es que estamos proponiendo un convenio de pago de hasta 48 cuotas mensuales sin pie para deudas generadas durante la pandemia. También el condonación del 100% de los intereses y de las multas de las deudas tributarias generadas en pandemia, con donación que estaría sujeta a la firma, por supuesto, de los convenios de pago, y estos beneficios van a estar disponibles hasta el 31 de diciembre de este año. Muy importante esto de las deudas tributarias, porque en muchos instrumentos este era el tope para postular a beneficios. O sea, tener una deuda tributaria dejaba a las empresas fuera que pudieran postular a otros de los beneficios para poder reordenarse o reactivar o reemprender en sus empresas. Exacto, y es algo que también estos convenios va a permitir solamente regularizar esa situación para las cosas que tú mencionas ahora, sino que también es algo que mejora muchas veces la calidad con los clientes para poder prever de mejor manera ciertos contratos de inversiones. Así que es un plan que conviene a Arzt justamente pensando en ya no solamente el alivio que se necesitaba en un momento donde, por ejemplo, las medidas de cuarentena estaban activadas en todo el territorio nacional, sino que ahora pensando en un contexto de la crisis económica que requiere medidas que vayan pavimentando un proceso de recuperación inclusiva para ya pensar en cambios más estructurales de mediano y largo plazo. Para ir finalizando, ¿cuándo estarán? Bueno, nombraste que Fogape va a estar a fin de año, pero los otros instrumentos, estos que se van a dar a través de Corfo, de Cercotec, hay llamados, fechas ya vistas más o menos, tentativas, algunos meses, importantes, porque también ese es otro problema. Las personas no saben la fecha de postulación, ¿hasta cuándo tienen o cómo, dónde ver los distintos beneficios? Bueno, ahí nosotros, claro, a través de Cercotec, es que estamos, Corfo y Cercotec, estamos haciendo una campaña de difusión con los plazos de postulaciones y también de los lanzamientos de las postulaciones para los distintos programas. Sin ir más lejos, estamos hoy día haciéndole harta campaña al programa, a la línea tanto Recupera tu Barrio como Recupera tu PyME, que ambas se extendió el plazo de postulación hasta el 19 de julio. Y mencionar también lo mismo frente al subsidio a salario mínimo, que fue algo que nosotros como ministerio estuvimos levantando algo cuando se dio la discusión de alza el salario mínimo, pero esto es algo que las PyMEs pueden seguir accediendo al subsidio al salario mínimo, que es un aporte bien importante y que surgió justamente de una conversación y un proceso de colegislación con los gremios PyMEs, y que hoy día está beneficiando a varias PyMEs, cerca de, entiendo, cerca de 50.000 beneficiarios ya en la región, y por lo tanto nosotros como ministerio también hacemos un llamado a que puedan meterse a la página, que podemos después darle el link para que ahí ustedes lo puedan mostrar, porque es un proceso bastante sencillo, y que nos hemos dado cuenta también que ahí nos ha faltado un poco más de campaña comunicacional, así que también utilizo este espacio para poder aprovechar de mencionar eso. Y para terminar, mañana usted viene a la región de O'Higgins, al lanzamiento PARC Chile Apoya Turismo. ¿Qué busca este programa Chile Apoya Turismo a grandes rasgos? Sí, como yo les mencionaba, esto se enmarca justamente en el plan Chile Apoya, y uno de los focos que tiene el plan Chile Apoya está en el turismo, de hecho este plan contempla una inversión de más de 26.000 millones para el sector turismo, con lo que se buscaría justamente apoyar a más de 6.000 empresas en todo el país a través de los programas tanto Chile Apoya Turismo, que es el programa de Corfo, y también el programa Recupera Turismo, que es el ex Fortalece Turismo de Cercotec, perdón, Chile Apoya Turismo lo que hace es buscar apoyar en la recuperación de potencial productivo y de la gestión de empresas del sector turismo a través del financiamiento de proyectos individuales en capacitaciones, en planes de negocios, en consultorías, en asistencia técnica, por ejemplo, también para los proyectos de inversión. En este programa se dispondrá de subsidios sin financiamiento, como les mencionaba, de 4 millones de pesos, y se va a enfocar en empresas con ventas netas anuales de entre 600 UF hasta las 100.000 UF. Por lo tanto, ahí vamos a estar también dando con esos mayores criterios tanto para la postulación como también las cosas que incluye este programa, pero justamente se enmarca en este objetivo más general que yo les mencionaba en un comienzo, que es apoyar e impulsar a los sectores que se han ido más afectados por la actual crisis económica. Muchas gracias, subsecretaria, por este contacto el día de hoy y estamos ahí atentos a cuando nos indiquen las fechas para postulación y poder difundirla a través de los medios de comunicación, así poder ayudar un granito de arena donde la gente pueda postular y encontrar apoyo después de unos años tan difíciles y unos años complicados que vienen. Sí, por supuesto. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Y nosotros nos despedimos de esta forma y recuerde revisar la página web www.rancabuino.cl donde puede encontrar las diversas entrevistas que estamos haciendo en la semana, datos útiles y también sobre cómo va a enfrentar la región en el sistema frontal estos días. Que tengan una buena tarde. www.rancabuino.cl www.rancabuino.cl www.rancabuino.cl